La portabilidad es la garantía que la EPS le brinda a los afiliados para la accesibilidad a los servicios de salud mediante una institución prestadora de los servicios de salud en cualquier municipio del territorio nacional. Esta portabilidad aplica cuando una persona o un núcleo familiar cambia su lugar de residencia, ya sea por trabajo, estudio o cualquier otro motivo por un periodo de tiempo mínimo entre 1 y 12 meses. Entonces, cuando esto pasa, el afiliado debe informar a su EPS el cambio de su domicilio para que esta le brinde la portabilidad, que es como la autorización que la EPS le da para que lo atiendan en la EPS primaria donde se encuentra en ese momento. El cambio de domicilio es un cambio directo de municipio, o sea, cuando cambiamos de un municipio a otro, de una ciudad a otra, que puede incluir de un departamento a otro también. En los municipios hay cobertura de una EPS en específico. En el caso de Urrao hay cobertura de Sabia Salud y Nueva EPS. Cuando un usuario se encuentra en el municipio, de manera temporal, y cuenta con una EPS diferente a las mencionadas anteriormente, debe solicitar la portabilidad. Pero si está en el territorio de forma definitiva, lo que debe hacer es un cambio de EPS que cuente con cobertura en el territorio. Bueno, para acceder a una portabilidad deben dirigirse directamente a la oficina más cercana de su EPS. Como en el municipio no tenemos acceso cercano a muchas EPS, entonces se pueden acercar a la oficina de atención al usuario de nuestro hospital y allí le damos más información de cómo acceder a esta portabilidad. Es importante tener claridad de cuáles son los lugares a donde usted puede acercarse para solicitar más información en caso de requerir una portabilidad. De no hacer este respectivo procedimiento, usted puede verse privado de acceder a los servicios de salud cuando cambie su lugar de residencia.